Presentamos, 24 Noche. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una de la mañana con cinco minutos. Comenzamos esta edición de 24 Noche con la información del momento. La Comisión del Trabajo despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma previsional, una iniciativa que fue aprobada con ocho votos a favor, entre ellos la democracia cristiana, demócratas y también el partido de la gente. Cuatro votos en contra y una abstención. Fue luego de más de ocho horas de debate que el Ejecutivo se acogió a esta fórmula de 3 y 3, planteada inicialmente por la democracia cristiana, por lo que un 3% de esta cotización individual iría a un fondo solidario y el otro 3% a las cuentas de capitalización individual. Ahora, esta iniciativa pasa a la Comisión de Hacienda y vamos a revisar a continuación las declaraciones, primero de la Ministra del Trabajo, Yanet Jara, y luego del Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esto es parte de la esencia de los cambios que se hacen en un momento en el cual Chile necesita avanzar en acuerdos. Por eso, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha accedido a apoyar la indicación que presentara el Partido de la Gente, demócratas, la democracia cristiana y parlamentarios independientes. Lo que sigue en los días siguientes es la tramitación en la Comisión de Hacienda, esperando poder votar en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados la próxima semana. Varios de los parlamentarios que han concurrido a ese acuerdo nos han señalado que hay muchos otros temas sobre los cuales ellos tienen propuestas distintas, pero lo que les ha importado es ayudar a que la discusión avance. Y eso es lo que estamos logrando hoy día con la aprobación del proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y esperamos seguir profundizando en los próximos días en la discusión en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la sala de la Cámara de Diputados. Y sobre este mismo tema, incluso después de que se aprobara esta iniciativa ahí en la Comisión inicialmente, conversó Matías del Río junto al presidente de la democracia cristiana, el diputado Alberto Undurraga. Vamos a escuchar esa conversación. Está el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, diputado. Buenas noches, gracias por venirse tan rápido desde el punto de prensa a conversar con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Estoy aquí a 10 metros, en todo caso, donde está el punto de prensa. No, sí sé. Yo estoy agrandando el esfuerzo, como si hubiese señores, tomar un bus o moverse. No, pero está muy bien. Se agradece la voluntad. Bueno, partamos por reconocer algo que es muy importante, porque muchos se dicen, recuerdan ustedes cuando la democracia cristiana era un partido que importaba y hoy día es un partido chiquitito, que tiene unos pocos diputados, que la verdad es que no influye mucho. A veces no hace falta ser muchos para influir mucho. Hoy día ustedes son un partido chiquitito, no fue lo que fueron, su historia es otra, pero la propuesta que se ha conseguido ahora es la propuesta que su partido puso sobre la mesa cuando el diálogo era imposible. Ahí hay un mérito de la democracia cristiana que no se notaba méritos públicos hace mucho rato. Sí, bueno, la verdad que primero señalar que en el Congreso tenemos una bancada más bien pequeña, pero en alcaldes, concejales y gobernadores bastante grandes. Quiero decirlo también, un saludo a todos nuestros alcaldes, alcaldes y gobernadores. Pero, ¿qué es lo que hicimos aquí desde el principio, Matías? Nosotros lo que hemos estado es por aportar a que hayan acuerdos. Chile necesita una temporada de acuerdos para avanzar en cada una de las materias. Y aquí en pensiones, desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios meses, veníamos planteando que el acuerdo que podía construirse respecto al 6% era distribuir de manera equitativa los recursos. Un 3% para las cuentas individuales, para mejorar las futuras pensiones, y un 3% para solidaridad, para mejorar las actuales pensiones, los actuales jubilados, y también para una compensación especial previsional a las mujeres, ¿no? Que ganan menos, que tienen más lagunas, y como viven más, que es una buena noticia, se les divide por más años la pensión, y por lo tanto esas 3 desigualdades requieren una compensación. Bueno, por eso proponíamos esto, finalmente hicimos una presentación conjunta con otras bancadas que pensaban similar, el Partido de la Gente, el Partido Demócrata, algunos independientes, e hicimos una indicación y le dijimos al gobierno, mire, esto puede ayudar a construir un acuerdo. Y eso es finalmente lo que recogió el gobierno hoy día, presentando nuestra indicación, y con eso avanzamos, digámoslo también, en el gobierno del presidente Piñera, también fue la democracia cristiana la que planteó este 3 y 3. Y una pequeña corrección respecto, te escuchaba Matías mientras señalaba cómo funcionaba, ¿no? Cómo funcionaba. El 3% a cuentas individuales va íntegramente a las cuentas individuales. Lo que pasa es que hay un 70% que va a todo evento, y la diferencia se distribuye si es que uno está bajo o arriba de la media. Si uno está debajo de la media, la media de sueldos de ese mes, porque esto se hace todos los meses, le llega más del 3%, y el 70% a las chilenas y chilenos está bajo la media hoy día. Por lo tanto, al 70% le va a llegar más del 3%, y al 30% todos los meses le va a llegar un poquito menos, ¿no? Entonces, esa es la lógica íntima. Perdón, ¿cuál sería la corrección? Así lo entendí yo, que el 70% va por ciento directo, y el otro 30% para equiparar dentro de los activos a quienes están más abajo o más arriba de la mediana. Claro, pero siempre a la misma cuenta individual. Si uno tiene, ya no van a existir las AFP, si se aprueba el proyecto tal como está. Nosotros creemos que eso es bueno. Claro, pero el punto es, a ver si usted me, para ver si yo explique mal, porque usted lo explique, va a ir a cuentas individuales, ese 30%, no necesariamente todo al del empleador. O sea, si mi empleador me puso a mí, no necesariamente ese 30% va a ir a mi cuenta individual. Va a ir a algunas cuentas individuales para equiparar intrageneracionalmente. Eso es, ¿no? Claro, pero primero los volúmenes completos, la cantidad completa de recursos va íntegramente a las cuentas individuales. A las cuentas, sí. A las cuentas individuales de cada una de las personas. Ahora, un 70% a todo evento. Y la diferencia va a depender si es que uno está debajo de la media o arriba de la media. Ahora, para la gran mayoría de las chilenas y chilenos, más del 70% está debajo de la media. Y por lo tanto van a recibir más que un 3%. Bueno, eso es parte de lo que aprobamos hoy día. Por supuesto también una compensación para las mujeres. Y en los días anteriores habíamos aprobado algo bien importante, que es separar el rol que hoy día hacen las AFPs. Las AFPs, por un lado, lo que hacen es la inversión, pero también cobran por el soporte, por la cobranza, por cada una de las labores administrativas. Y nos ha parecido que es más eficiente separar el rol y que haya inversores públicos y privados, y cada uno elija a dónde se dan sus recursos, y que el soporte de la administración lo haga un solo ente y eso baja los costos y que éste sea licitado de manera tal de que baje los costos tal como funciona el seguro de cesantía. Y un segundo, pero déjeme ir haciéndole otra pregunta para poder a ver si entendemos. No hay coincidencia técnica de que se vayan a producir economías de escala en el caso de lo que hoy hacen distintas administradoras lo haga solo una. Coincidencia técnica no hay, por lo que yo he leído y escuchado, sino que algunos creen que en este caso no habría economías de escala, sino que podría haber algunas ineficiencias y que lo haga solo monopólicamente un solo ente. ¿Ustedes han considerado eso o ustedes tienen coincidencia de que es absolutamente eficiente y mejor hacerlo monopólicamente? Cuando se separa el rol de las AFPs hay dos ganancias para los afiliados. La primera es porque las AFPs tienen algunas eficiencias, que las tienen, pero que no se las transfieren al usuario, sino que finalmente las capturan para ellos. Entonces, primero, sin ninguna mejora de eficiencia adicional, hay ganancias que hay que transferir a los usuarios. Pero además, lo que los economistas llaman la economía de escala, son los mismos costos pero para más usuarios. Mientras más usuarios tenemos, el mismo costo es por usuario más barato. Eso es el concepto de economía de escala. Bueno, eso, si es que tenemos un solo administrador, la verdad que se puede tener entonces costos más bajos. Entonces alguien me dirá, sí, pero un solo administrador es un monopolio. Pero, bueno, justamente lo que nosotros incidimos en una etapa anterior, que fue la primera parte de los acuerdos, ya estamos hablando del 3-3, pero en la primera parte de los acuerdos que elegimos el gobierno, sabe que nosotros vamos a apoyar eso en la medida que se licite el que hace esa administración. Porque así se compite quien da el precio más bajo. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto, la gente que nos está escuchando en la casa? El resultado es que solo por esta vía, en vez de tener un 10% para las pensiones, va a ser un 10,5, sin poner un peso adicional a las personas. Entonces hay una ganancia que la recibe el afiliado. Eso que usted lo plantea como un axioma económico, ¿hay coincidencia total entre los expertos de que esa ganancia por economías de escala va a generar eficiencia? ¿O hay gente que todavía tiene dudas? ¿Solamente para establecer los datos o hay coincidencia de todas las bancadas de que efectivamente transfiriendo lo que hacen las administradoras, pasarlo a un monopolio licitado, único que puede ser una entidad privada, va a ser mejor? Solo para saberlo. La primera parte, que es que las AFP no transfieren al usuario su ganancia de eficiencia y por lo tanto capturan recursos que no transfieren, en eso hay coincidencia, yo diría que total, por lo menos entre todos los expertos que escuchamos. En la segunda hay algunos que plantean dudas. Y justamente las dudas se disipan en gran parte, si en vez de ser un monopolio estatal, lo que se hace es que se licita. ¿Dónde funciona esto? Funciona en la administración del fondo de cesantía. Y funciona bien. Eso lo ministra las AFP también, ¿no? Bueno, sí, si pueden participar en la licitación. Si aquí el punto, a nosotros, quienes sean los que se lo ganen, los que lo hagan mejor y más barato. Entonces, eso fue fundamental, una de las cosas que aprobamos. Y la otra cosa fundamental era la distribución de este 6%. Recordemos, Matías, que desde hace mucho tiempo, el segundo gobierno del presidente Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, ambos presentaron proyectos de pensiones, pero no se llegaba a acuerdos. ¿Hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados o en el gobierno del presidente Piñera? ¿Usted era diputado? Claro, claro, pero no sé... No, yo no era diputado en esa época, pero... ¿El alcalde? No, no estaba en el servicio público, ¿no? Entonces, pero después no se aprobó en el Senado. Entonces, finalmente, esos proyectos no vieron la luz. Y por eso nosotros nos hemos esforzado en construir un acuerdo. A ver, ¿qué piensa usted que es distinto ahora que lo que pasó con el presidente Piñera, en que nos ilusionamos en que iba a haber un acuerdo y en el Senado después se enfrió? ¿A que no pasa lo mismo ahora? Yo veo en los senadores y en buena parte de los diputados acá que hay una suerte de convicción de que no nos podemos farrear esta oportunidad. Cuando el gobierno acogió la propuesta que hicimos, en conjunto con la otra bancada que le señalaba, la verdad que nosotros vimos en el gobierno una disposición a acuerdos. Ellos, por supuesto, opinaban algo distinto. Ellos partieron con un seguro social del 6% completo, después lo bajaron al 4-2, después al 3-2-1. Y nosotros veníamos diciendo desde hace varios meses 3-3-3-3-3-3 y finalmente presentamos esta propuesta con las otras bancadas, ¿no? Entonces, hemos visto que hay disposición a acuerdos. Y en la derecha, en la derecha yo veo algunos parlamentarios que individualmente se abren, pero institucionalmente todavía están muy cerrados. Y aquí un mensaje a la derecha. Si ellos estuvieron dispuestos a aprobar 3-3 en el gobierno de Piñera, ¿por qué no van a estar dispuestos a algo de solidaridad también en nuestro gobierno? O sea, aquí no se trata, Matías, de facilitarle la vida a un gobierno. Se trata de facilitarle la vida a los pensionados de hoy día y a los pensionados del futuro. Y para eso construir un mejor sistema de pensiones. Ahora, uno ha de suponer, con lo que usted dice, que si la derecha vota distinto a lo que ustedes piensan, ¿a ellos no les interesan los pensionados de ahora? ¿O ellos también les interesa pero quieren llegar por otro mecanismo a ayudarlo? La verdad que en las cosas individuales me parece que naturalmente que se puede votar en contra y a favor, eso es parte de la democracia. Pero lo que es inconcebible es que algunos estén planteando votar en contra de la idea de legislar. Porque la tercera parte importante que tiene este proyecto, ya hablamos del 6%, hablamos de la separación del rol que hace hoy día la AFP, la tercera parte importante es el aumento de la PGU. Y la PGU aumenta a 250 mil pesos. Naturalmente que el Ministro de Hacienda, con responsabilidad fiscal, dice, sí, pero lo dejamos en la ley y tienen que darse unas condiciones. Yo espero que en lo que queda del proceso aquí a la próxima semana que se va a llevar a la sala, esas condiciones se simplifiquen de manera tal de que quede claro que va a aumentar la PGU. Alberto Undurraga, con este 3% que iría a este fondo solidario para mejorar las pensiones de quienes están ya jubilados hoy, con pensiones que todavía no llegan a niveles de dignidad, en algunos casos que son casi inexistentes. Con la PGU, que está en torno a los 200 mil pesos, según el informe actual, se llega al 63% de tasa de reemplazo. ¿Qué tasa de reemplazo es más o menos qué porcentaje de lo que yo ganaba antes de retirarme, gano ahora como jubilado? ¿Ok? 63% hoy. Con ese 3% nuevo, ¿a cuánto se espera llegar de tasa de reemplazo? ¿Qué le dan los números a usted? Bueno, depende mucho cuáles sean los distintos quintiles. Aquí justamente en este momento el gobierno, como es una propuesta que la acaban de incorporar, va a meterlo nuevamente en las simulaciones para ello. Pero naturalmente que aumentan las tasas de... Ah, no, claro, si va a haber tremenda cantidad de plata que va a llegar ese fondo y se va a repartir. Pero lo importante es hacer los números, supongo, antes de ir a votar, si es que va a ser satisfactorio o no lo que vamos a conseguir como tasas de reemplazo. Por supuesto, por supuesto. Pero déjame ponerte algunos casos. En el caso de una mujer que haya cotizado 30 años, recibe primero 3 UF por los 30 años, ¿no? Una UF por cada 10 años de cotización. Después hay una compensación adicional por el hecho de la compensación para mujeres. Estamos hablando del orden de 35 mil pesos aproximadamente. Otro UF. Este es un ejemplo que señalaba el diputado Héctor Ulloa hoy día. Y además, la PGU, que hoy día está en 214 mil pesos, al subir a 250, estamos hablando de 36... ¿Estoy sumando bien? Sí, 36 mil pesos más. Entonces, la verdad que vamos sumando una cantidad importante de recursos adicionales para una mujer que está en esa condición. Entonces, la verdad, esto es muy importante para los actuales jubilados y también para los futuros jubilados. Y lo más importante que es fruto de un primer acuerdo que esperamos que se manifieste en la sala. En política, la noticia de los acuerdos debería ser titular mañana. Más allá de en qué maté, acuerdos. Por fin. Cuando los acuerdos parecían hace 3, 4 años un pecado mortal, hoy día parece ser virtuoso. Afortunadamente hemos madurado como país y como sociedad. Alberto Unduraga, una última cosa. Si es que hoy día con esta UF que usted ha dicho, ¿no es cierto? Una UF cada 10 años a las personas que ya impusieron, que cotizaron, más la PGU que va a ser 250 mil pesos. Estas personas hoy día ya están jubiladas y van a empezar a recibir ese dinero. Esto es un ejercicio un poco más abstracto. Este grupo de personas, como todos somos seres finitos, se van a empezar a morir. Después nosotros, en fin, uno ante uno después. Por lo tanto, este grupo de personas a las cuales con el 3% se les va a mejorar la pensión, se va a ir achicando este grupo, ¿no es cierto? Entonces va a comillas, va a haber mucha más plata. ¿Hay posibilidad de, una vez que este grupo ya no esté recibiendo pensiones porque hayan muerto en 20, 30 años más, vuelva esa plata a las cuentas individuales? Es decir, que esta reforma sea transitoria en su 3%, ¿se entiende? Bueno, así es el diseño de la reforma, ¿no? Así es el diseño. El 3% es decreciente, lo que pasa es que es decreciente en 40 años, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque los periodos de cotización se calculan para 30 o 40 años y en ese sentido es decreciente. Pero sí, justamente... Y va a volver... Y perdón, y lo decreciente, lo que va sobrando, entre comillas, porque se pueden pagar ya pensiones dignas con el 3%, si es que sobra un por ciento, ¿a dónde se va? Pasa a las cuentas individuales. Vuelve. La suma entre cuentas individuales más solidaridad siempre da 6%, ¿no? Entonces va a las cuentas individuales, va reduciéndose. No está cero, porque hay algunas que son estructurales, la que tiene que ver con el apoyo y la compensación a las mujeres es estructural, siempre. Porque tienen rentas más bajas, porque tienen lagunas y porque el hecho de vivir más, que es una buena noticia, significa finalmente que se le vive por más años su fondo de pensión. Entonces, la compensación a las mujeres siempre. Pero en el resto lo que tiene que ver con la solidaridad con los actuales jubilados es decreciente en el tiempo. Alberto Duraga, presidente de la democracia cristiana, podría decirse partido que ha sido el eje, el padre de este acuerdo que todavía es un acuerdito. Ojalá sea un acuerdo, porque falta... Sí, un acuerdo que tiene muchos padres también. Por eso, pero alguna vez, porque a la democracia cristiana pocos méritos en el último tiempo le han asignado, así que les vamos a felicitar por día por haber empujado este acuerdo que tiene un valor en la democracia mucho más grande que alguno se imagina. Gracias, Alberto, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos hasta la región del Maule. Un piloto fallecido y tres personas heridas dejó la caída de una avioneta en la Ruta 5 Sur a la altura de Talca. Esta aeronave combatía un incendio cuando chocó con un poste y cayó en medio de la carretera. Ricardo Muñoz nos va a contar todos los detalles. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, 58 años tenía el piloto que manejaba una avioneta que participaba de la extinción de un incendio acá en el sector de Panguilemo, en la comuna de Talca, la región del Maule, cuando por causas que se investigan perdió el control de la nave, impactando en dos oportunidades a los postes del tendido eléctrico que se encontraban cerca del lugar donde se encontraba trabajando para extinguir precisamente este siniestro. Una situación que le costó la vida y como vemos ahí la imagen en vivo de Vicente Ramírez terminó impactando primero en un vehículo gris en el que estaban precisamente tres ocupantes y luego impactando ese camión que tenía soleras de cemento también tapas de alcantarillado y que permanecía estacionado en la caletera a un costado de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 246. Una situación en la que salvaron de manera milagrosa los tres ocupantes del vehículo menor, una suerte totalmente distinta a la que corrió este piloto de 58 años que prestaba servicios, como les decíamos, en la extinción de este incendio con esta avioneta privada que prestaba servicios a la Corporación Nacional Forestal con motivo de este siniestro. Estuvimos conversando junto a la fiscal de Talca, quien se apersonó en el lugar para recopilar antecedentes y nos entregó la siguiente información. Pasamos a escuchar sus declaraciones. Habría ido en descenso a gran velocidad impactando parcialmente un automóvil que tendría tres ocupantes en su interior para posteriormente impactar contra un camión cargado con cemento. Esto provoca que la avioneta se incendie por completo y lamentablemente falleciendo su piloto. Fue un golpe súper fuerte y después empezaron a haber explosiones. Seguramente los neumáticos, la misma avioneta tenía el combustible y se escuchó y lamentablemente el piloto estaba con parte de su cuerpo quemado. Tuvo un percance al parecer y cayó acá incendiada, prendía y solamente intentar ayudar a sacar el piloto que nos encontramos abajo e intentar apagar, pero nada se puede hacer algo de segundo. Preocupación entonces entre los habitantes, también entre los conductores que circulaban eso de las 5 de la tarde por este tramo de la ruta 5 Sur, considerando lo cerca, que se encuentra cerca de 500 metros de la bencinera COPEC, que está ubicada acá en el kilómetro 246. Una preocupación, por supuesto, muy a propósito de lo que ocurrió con esta avioneta que terminó perdiendo el control y que llamó la atención y generó preocupación entre los lugareños, también entre los conductores. El tránsito permaneció detenido por cerca de dos horas y a eso ya de las 9 de la noche se habilitaron las pistas, al menos una por cada lado, para que pudieran circular los vehículos que transitan habitualmente por esta vía. Nosotros nos vamos a quedar atentos acá y, por supuesto, iremos actualizando respecto de la información que les tengamos para poder ir contándoles lo que ocurra durante la jornada. Lo que sí, antes de cerrar este móvil, contarles que las tres personas que permanecían en ese vehículo fueron retiradas del lugar con lesiones muy menores y fuera de riesgo vital. Nos quedamos acá atentos a lo que ocurra, que tengan una mejor noche. Gracias, Ricardo, quedamos en contacto. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema, volvemos a la capital. Anthony, Mayra, Dylan, Giordano y ahora Agustina son hombres de menores de edad asesinados en menos de un mes. En total son seis casos. Pese a la lógica condena transversal que han recibido todas estas muertes, aún no hay personas detenidas. En el caso de Agustina, de 10 años, su familia recibió el cuerpo durante la jornada de este lunes. El gobierno calificó estos homicidios como un dolor de estado. En un feretro blanco eran transportados los restos de Agustina desde el servicio médico legal. Tenía solo 10 años. La noche del sábado, el auto en el que se trasladaba con su padre fue atacado a disparos en Maipú. Una bala impactó a la pequeña víctima en el tórax. Nada se pudo hacer. Quiero aclarar que esto no fue una junta de cuentas. Yo venía desde mi trabajo, en dirección a mi casa, quedarme con mis dos hijas porque íbamos a celebrar mi cumpleaños el día domingo y fue una confusión. Tiro de mi camioneta por la parte posterior. Su padre, entre abrazos, era consolado. Su hija murió en sus brazos. Su madre estaba en San Antonio. Le avisaron que su niña había sido avaliada, pero que estaba viva. Al llegar a Santiago, la devastadora noticia de que en realidad Agustina había muerto, le cayó como un balde de agua fría. Porque quiero justicia por ella. Solamente quiero justicia, que atrapen al desgraciado. No sé cuántas personas son, pero lo único que quiero es que se haga justicia por mí. Un pedido de justicia que se suma al de otras familias. Agustina se une a la lamentable cifra de seis menores de edad asesinados a disparos entre diciembre y enero en cinco comunas de la región metropolitana. En todos los casos, aún no existe ninguna persona detenida. En paralelo a la gravedad y lo trágico de eso, la muerte de un menor de edad es un dolor de Estado. Y eso significa que la forma en que el Estado se moviliza, primero para dar con los responsables, pero sobre todo para evitar que eso ocurra, siempre tiene que ser en una lógica de fortalecer y regular los esfuerzos. Los dibujos que Antonio le hacía a su abuela aún permanecen intactos en las murallas de Padre Hurtado. Es el recuerdo que conservan del pequeño de cinco años. Ha pasado poco más de un mes de su muerte. Su familia dice saber quién fue el pistolero que les arrebató a su pedacito de cielo. Sin embargo, su paradero aún es un misterio. Él se llama Carlos Alarcón, le dicen el lechuga. Mire, nosotros lo único que sabemos es que supuestamente se pasó Bolivia con la polola. Más allá no sé nada porque no me han dicho nada. A través de redes sociales, la policía boliviana publicó las fotos del hombre de 22 años y su polola de 18 como prófugos de la justicia. Su último paradero conocido es en el departamento de Oruro, hace más de un mes. Hasta ahí habrían llegado, luego de escapar de Chile. Yo lo único que pido es que se pongan las manos en el corazón del gobierno y que lo encuentren porque yo veo que no están haciendo nada. Mire la niña que mataron. Varios niños que han matado no hacen nada. Mayra tenía 13 años. Falleció cuando una bala loca le llegó mientras grababa un videoclip en Pedro Aguirre Cerda. Este video muestra a los al menos cinco pistoleros. Hasta el momento, ninguno ha sido detenido. A diferencia del caso de Mayra, aún menos datos se tienen de quién o quiénes habrían asesinado a un adolescente de 14 años en la granja el 31 de diciembre. Los vecinos solo se encontraron con su cuerpo baleado. Dylan y Jordano son los nombres de los adolescentes de 17 y 14 años respectivamente asesinados a disparos cuando estaban en su casa en la cisterna. Ha trascendido que la investigación tiene como sujeto de interés a un hombre apodado como el Chicorte, quien estaría cobrando venganza por el asesinato de su madre ocurrido en una balacera en Pedro Aguirre Cerda. Incluso luego de su muerte, un coronel de carabineros junto a su equipo fueron atacados a disparos. La relevancia que tiene combatir la impunidad para evitar que se continúen cometiendo delitos, o sea, homicidios, particularmente homicidios tan graves como este, y ese es nuestro rol, combatir la impunidad. En todos los casos aún no existen detenidos. Las familias exigen justicia y sus hijos se han sumado a un número aún desconocido de niños asesinados durante el 2023. Hasta junio del año pasado, la cifra ya era de 33 menores de edad asesinados. Seis niños asesinados en estos casos, realmente es algo terrible. Vamos de inmediato a las calles de Santiago, tomamos contacto con Jan Jacketti, que nos va a contar los detalles de las informaciones policiales también ocurridas durante estas últimas horas. ¿Cómo estás Jan? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Sí, es una jornada marcada por las balaceras en la región metropolitana. Comenzamos en la comuna de Macul, porque en la calle Irma Salas Silva, fíjense que vecinos que estaban en su casa escucharon una serie de disparos afuera de sus casas y se percataron de que había una persona, presuntamente un peatón, que estaba tendido en el piso y sangrando a la altura de su cabeza. Bueno, él había recibido un disparo luego de que delincuentes a bordo de un vehículo de alta gama llegaran hasta esa intersección, esa calle, para en algún minuto poder tener algún contacto con esta persona. Se cree que estuvieron conversando o se acercaron a él y con un armamento le disparan ya en reiteradas ocasiones porque los vecinos dicen se escucharon al menos 20 disparos. Ahora, todo esto tiene que ser investigado porque de todas maneras se constituyó allí carabineros para poder recabar más evidencia y todo era muy profuso durante los primeros minutos de esta noticia. De todas maneras, lo que se sabe es que la persona herida con un disparo en su cabeza está en riesgo vital en el hospital más cercano luego de ser derivado hasta allí de urgencia. Los vecinos trataron de ayudarlo de todas maneras no pudieron él sí, la víctima mantiene antecedentes policiales por una serie de delitos de todas maneras también cuando lo encontraron los vecinos tendidos en el piso estaba portando un armamento adaptado para poder disparar. Escuchemos que nos señalaban sobre este caso policial. Se da cuenta de una persona herida con impacto bolístico acá en el lugar concurre de personal de carabinero y efectivamente se detecta una persona lesionada acá en el lugar se le da los primeros auxilios se solicita equipo de rescate de SAMU y la persona fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra en este momento. En este momento se encuentra en estudio efectuando bajo riesgo al parecer se encontraría bajo riesgo vital. Bien Marco ahora nos trasladamos a la comuna de Puente Alto porque a la altura del hospital Sotero del Río frente a su entrada principal fue registrado un accidente de tránsito en una primera instancia de un vehículo particular se creía durante los primeros minutos de esta emergencia y que habría colisionado con una patrulla estacionada de carabineros. Resulta que la policía de investigaciones venía tras este vehículo y en realidad era una suerte de seguimiento controlado a delincuentes que estaban a bordo de este auto rojo que pueden estar viendo porque tenían cargo por robo y además ¿qué llamó la atención de los detectives? Un disparo que mantenía esta camioneta de color rojo en uno de los vidrios posteriores del vehículo. Luego de que estas personas intentaran ser fiscalizadas y que se opusieran arrancando a gran velocidad es que se produce este accidente que no deja personas heridas tanto de los delincuentes como de algún carabinero que se encontraba en la patrulla ni detectives que llegaron ahí rápidamente a neutralizarlo. Fíjense que ellos estaban portando un armamento y intentan utilizarlo pero carabineros reacciona rápidamente dispara en dos oportunidades para poder detenerlos. Escuchemos que no se hablaban también sobre esta situación. Estas personas que eran cuatro ocupantes de ese móvil comienzan una huida por distintas arterias de la comuna de Puente Alto que finaliza en este punto frente y cerca del hospital Sobreo del Río en la avenida Vicuña Maquena. En ese contexto los detectives logran la detención de tres de los individuos un cuarto se da la fuga y posteriormente también fue detenido. Cabe ser presente que en su vida estas personas colisionaron con una matrulla de carabineros que se encontraba también en el sector y por eso posteriormente a eso se logra la detención. Lo grave Marco es que de los cuatro detenidos uno era menor de edad y los otros tres tenían antecedentes por diversos delitos además ahí una nueva banda que utiliza a niños para poder delinquir. Jan Jacketti gracias por este contacto que estés bien buenas noches buenas noches bien todos estos trágicos sucesos que hemos estado revisando provocaron que un grupo transversal de parlamentarios y alcaldes propusieran la acción militar en las calles de la capital la idea genera división en el congreso y aunque el gobierno aseguró que todas las iniciativas se analizan por ahora esta no tendría respaldo una niña de solo 13 años hay dos víctimas fatales entre ellos un adolescente de 14 años nuevamente una fatal balacera acaba con la vida intensifica la búsqueda del culpable que asesinó a una niña de solo 10 años el último homicidio cuya víctima fue una menor en maipú es el secto desde diciembre que afectó a niños y adolescentes en la región metropolitana muertes que han provocado intenso debate exigencias y propuestas de parlamentarios y alcaldes la última una idea de un grupo transversal de diputados y jefes comunales que basándose en una normativa vigente solicitaron la acción inmediata de fuerzas armadas para enfrentar la crisis de seguridad que modifica y amplía el concepto de infraestructura crítica para efectos de viabilizar y habilitar el uso militar por razones de seguridad pública esto no tiene que ser de construir acuerdos de forma transversal porque el problema que estamos enfrentando no lo habíamos vivido y pedir también al congreso que de manera expedita saque adelante dotar al presidente de nuevas facultades la propuesta es una reforma constitucional que otorga facultades de orden y seguridad pública a las fuerzas armadas mediante un decreto idea que según sus impulsores se convertiría en un alternativo en estado de excepción constitucional el crimen organizado se desbarata en su fuente que es el financiamiento con inteligencia policial y con persecución criminal adecuada no con militares en la calle no creo que esto sea materia de las fuerzas armadas se deben trabajar con la policía y hemos estado todo un año trabajando para contar con las leyes que permiten ahora empezar a implementar la idea genera división en el congreso y aunque el gobierno dice que todas las iniciativas se estudian por ahora esta no convence las fuerzas armadas tienen una conformación constitucional y una formación que está destinada para otros propósitos distintos del orden público todas las propuestas que nos han llegado y nos siguen llegando se están permanentemente evaluando por el ministerio del interior y nosotros vamos a recoger todas las propuestas que nos permitan hacer más eficaz el combate a la delincuencia y el crimen organizado otra idea parlamentaria impulsada por otro grupo de diputados propone una ley que permita a los municipios ocupar casas o terrenos abandonados para evitar que se transformen en focos de delincuencia así las instancias se suceden y también las discusiones por estas el gobierno de hecho ha asegurado que las medidas se están adoptando y descartó estar minimizando el fenómeno tras las críticas del gobernador metropolitano dirigidas al subsecretario del interior si se entendió que yo estaba diciendo que no había no se le tomaba el peso al tema obviamente corrigo mis palabras pero era una diferencia particularmente sobre esta materia en el resto yo más bien lo que creo es que lo que se ha hecho va en la dirección correcta pero no es suficiente hemos tomado la decisión y se lo he informado a carabineros y a la policía de investigaciones de que la mitad de los recursos de la política nacional contra el crimen organizado y la mitad de los recursos del plan nacional de calle sin violencia los vamos a destinar a la región metropolitana desde el ejecutivo explicaron que el traspaso del 50% de recursos para la región metropolitana será de forma permanente la idea es fortalecer las capacidades operativas de las policías para hacer más efectivo el combate contra la delincuencia en la capital y este martes será formalizada la exalcaldesa de Maipú Cati Barriga acusada de millonarias irregularidades ocurridas durante su gestión la ex jefa comunal aseguró que este momento es uno de los más injustos de su vida la fiscalía entregará detalles de los 31 mil millones de pesos cuestionados y se espera que se solicite la prisión preventiva en su contra mañana deportiva de Cati Barriga transmitida como de costumbre en sus propias redes sociales jornada previa a una que puede marcar su futuro político porque este martes enfrentará a la justicia cuando sea formalizada por eventuales delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco durante su polémica administración como alcaldesa de Maipú No llores por él Tarario quien acusa a su sucesor Tomás Vodanovic de persecución política porque fue el actual líder comunal quien a días de asumir en el cargo activó la ofensiva por un millonario déficit que según la investigación superaría los 31 mil millones de pesos Cada persona tiene su historia y hay personas que no la construyen de buena manera y para tener una historia propia necesitan destruir la vida de otras personas y así ocupar su lugar sin medir daños ni consecuencias Descargo en sus redes sociales por el que califica como uno de los momentos más injustos de su vida una investigación que cuenta con tres aristas la primera una eventual defraudación al fisco por montos que por esos días rondaban los 20 millones de pesos de acuerdo a la querella de la actual administración Se generó un mecanismo para poder gastar recursos que no se tenían La Contraloría acusó otra irregularidad en la entrega del denominado bono años de oro a 14 exfuncionarios por un total de 81 millones de pesos A eso se agrega el caso de la denominada periodista fantasma profesional que con contrato jamás desempeñó funciones en el municipio sin embargo recibió una remuneración de 95 millones de pesos El último cuestionamiento surgió hace pocos días El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella que detalla una serie de maniobras dirigida por la exalcaldesa que podrían derivar en una falsificación de actas o redistribución de dineros que el CDE calificó como ilícitas y delictuales De verdad que es un día bien intenso Eso le pueden preguntar a los abogados De verdad Mañana nos vemos Formalización tras dos años de investigación Marriga desde ese momento y en reiteradas ocasiones ha descartado cualquier déficit o irregularidad No he cometido ningún delito No existe ningún déficit El caso en tribunales iniciará una nueva etapa a partir de la mañana de este martes La Fiscalía solicitará prisión preventiva para la ex jefa comunal Es muy positivo que después de dos años de diligencia ya podamos ver estos frutos Esperamos que hayan cautelares acorde a la gravedad de lo que se le imputa Creemos que existen pruebas suficientes justamente para probar que hoy día el municipio vive un déficit de más de 30 mil millones de pesos y que ojalá en algo se haga justicia y se repare el tremendo daño que se le hizo a Maipú y a sus vecinos y vecinas De figura de la televisión alcaldesa de Maipú y ahora al sillón de los acusados Nueva investigación que buscará establecer el destino de los 31 mil millones de pesos por los eventuales delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco Vamos hasta la comuna de Conchalí Carlos Melín tiene la información policial del momento ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches Hola, ¿qué tal Marco? Buenas noches Claro, se trata de un procedimiento en desarrollo en este momento por parte de la brigada de homicidios de la PDI al igual que la Fiscalía están también los equipos de seguridad ciudadana y estuvo también carabineroso por este procedimiento que tiene como protagonista a un hombre fallecido en horas de la noche cerca de las 10 y media es que en este punto la intersección de Pasaje Cádiz con Asunción en la población Juanita Aguirre este hombre fue apuñalado recibió entre dos o tres heridas cortopunzantes en la zona toráxica por hasta el minuto uno o dos desconocidos de acuerdo con la información preliminar que entregó la Fiscalía hace algunos momentos se trataría de al menos dos otras personas que estaban involucradas aparentemente en este homicidio no hay total claridad sobre la dinámica de este hecho porque se presume que podría haberse tratado de alguna especie de robo minutos previos porque hay vecinos o testigos que señalan que parte del altercado uno de ellos estaba confrontando al otro diciéndole que le había quitado su teléfono celular pero todo es materia de investigaciones por eso que tienen que revisarse por ejemplo las pertenencias de esta persona que tenía una mochila con diferentes elementos está tratando de establecerse su identidad de momento sería una persona de nacionalidad extranjera yo los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hemos podido recabar hasta el minuto como por ejemplo testigos que vieron esta situación al igual que la fiscalía escuchemos ocurre un altercado entre la víctima y dos sujetos más no identificados que uno de estos le propuna una herida toráxica por arma cortopunzante empezamos a escuchar gritos estábamos con mi hija muchos gritos me asomé a la ventana y la persona que falleció gritaba le decía que no 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 por favor no y alcancé a ver yo vi dos por lo menos no no me fijé el tiro que era pero sí que lo atacó en dos ocasiones y la otra persona que lo atacó yo creo que era joven porque fue muy ágil cuando salió corriendo claro el testimonio de esta persona es fundamental ya que vio de manera ocular todo este evento y los vecinos de momento han dicho que no conocen a la persona que falleció por lo que se presume que sería residente de otro sector que estaban en este lugar también está tratando de establecerse si habría algún tipo de conflicto por ejemplo relacionado con las drogas bueno todo eso es materia de investigación por parte del ministerio público y de la policía de investigaciones marco por supuesto que vamos a estar muy atentos con esta noticia durante las próximas horas gracias Carlos Melín que estén bien buenas noches vamos a una pausa una de la mañana con 47 minutos siga con nosotros ya volvemos con más 24 noches estamos ya de regreso aquí en 24 noches una de la mañana con 54 minutos tras el hallazgo de un cuerpo femenino en los roqueríos de Viña del Mar el servicio médico legal tomó muestras de ADN de la madre de Anaí Espíndola para identificar los restos los resultados se conocerían en las próximas 72 horas la búsqueda nunca cesó y a 8 días de haber desaparecido la joven Anaí Espíndola las labores de rebúsqueda arrojaron resultados a eso de la medianoche se confirmó el hallazgo de un cuerpo femenino a 2 metros de profundidad en el rompeolas de la avenida Perú todo en medio de marejadas los antecedentes nos situaron en este lugar no sabemos si es Anaí hay una persona ahí fallecida y se están haciendo las diligencias al respecto eso es lo que complica la investigación ahora si bien el hallazgo ocurrió en el sitio de mayor interés para las policías fue imposible encontrar algún rastro con indicios certeros sin decir nada así se retiró del servicio médico legal de Valparaíso Diura Córdoba la madre de Anaí este lunes se le realizó una prueba de ADN para cruzar información hemos levantado la muestra de ella de manera de hacer el cotejo de huella genética con el cuerpo de tal manera de poder saber en los próximos días si la identificación corresponde en este caso a la hija de la señora que nosotros en este caso la madre de Anaí diligencias que en las próximas horas podrían sellar una triste herida para la familia Espíndola Córdoba nosotros hoy día no tenemos plazos en los cuales pero si estamos poniendo todo todo nuestro esfuerzo en hacerlo lo antes posible esperamos que dentro de las próximas 72 horas nosotros podamos tener ya alguna noticia a 11 días de que se perdió el rastro de Anaí por instrucción de la fiscal regional la policía marítima no ha cesado sus labores de patrullaje en el borde costero se amplió este sector hacia Caleta Barca y se mantuvo el sector norte hasta La Salina eso porque hasta que no culminen los análisis del cuerpo encontrado la investigación por presunta desgracia sigue abierta procedimiento forense que incluiría exámenes toxicológicos bajo el protocolo de femicidio a indicación del ministerio público por lo tanto involucra una serie de procedimientos adicionales que tienen que ver con laboratorio toma de fotografía diligencias para esclarecer los pasos de la joven Anaí veritajes que podrían ser claves pero complejos debido al paso de los días y con esto también poder descartar que haya acciones de terceros en esta situación el cuerpo comienza en su descomposición después de más de 11 días bajo el agua por eso el trabajo tan metódico que hizo este grupo multidisciplinario en donde tuvieron que sacar muchos pilotes muchas rocas para poder levantar el cuerpo lo más completo posible que fue lo que ocurrió después de este recorrido corresponde o no a Anaí el cuerpo encontrado en los roqueríos los registros de cámaras y eventuales testigos también serán claves como la última mujer en verla con vida son indicios y son pruebas pero también aquí la investigación es un abanico de posibilidades por ahora habrá que esperar 72 horas para conocer el informe del servicio médico legal muestras e información que ayudarán a aclarar las circunstancias en las que desapareció Anaí es píndola internacional vamos a noticias del mundo en 24 noches y vamos a revisar a continuación imágenes que mantienen en alerta máxima a las autoridades en Islandia tras la erupción de un volcán que alcanzó una zona poblada y que obligó a evacuar a casi 4 mil personas ¿cuáles son los riesgos que hay para la gente que habita en este lugar de Europa? ponga atención imágenes dramáticas que dan cuenta de la poderosa erupción que azota a Islandia tras el despertar de este sistema volcánico este domingo fue calificado como el día negro tras la erupción del volcán Fagradalf-Yal la segunda al menos de un mes de hecho la última registrada fue el pasado 18 de diciembre acompañada de una seguidilla de terremotos sin embargo la erupción actualmente activa según autoridades escaló a otro nivel la lava cambió de dirección y luego se abrió una fisura dentro de la ciudad ahora mismo nos enfrentamos a una situación muy grave la amenaza directa llega a la ciudad de Grindavik zona donde está ubicado el volcán en erupción y hogar de 3.800 personas que viven horas de incertidumbre y temen no poder volver a casa algunas casas se han quemado o han quedado enterradas bajo la lava y vemos que sigue llegando con bastante fuerza a la ciudad el daño potencial será muy grande al menos tres casas quedaron envueltas en llamas mientras la emergencia se mantiene con todas las carreteras de la ciudad cerradas fenómeno natural por el cual aún no se registran víctimas mortales pero informes señalan que un trabajador se encuentra desaparecido tras caer en una fisura islandia islandia está en un margen divergente de placas entre la placa euroasiática y la placa norteamericana y el tipo de volcanismo que se da se llama volcanismo fisural por eso vemos estas grandes líneas por ejemplo como hace algunas semanas que tenían extensiones de más de 3,5 kilómetros de largo y es que islandia se encuentra sobre un punto volcánico en el atlántico norte por lo que estudios señalan que tiene un promedio de una erupción cada cuatro o cinco años razón por la cual la reacción frente a un fenómeno de este tipo es inmediata las autoridades ya habían emitido una orden de evacuación tras registrarse una serie de sismos que apuntaban a una erupción inminente esto es serio es básicamente lo peor que podría pasar nací en esta ciudad es difícil pensar que esta ciudad podría desaparecer y yo tendría que comenzar en otro lugar es increíble pensé que nunca viviría para presenciar esto por su parte trabajadores construyeron un muro con lo que lograron contener parte del flujo de la lava sin embargo pese a que expertos insisten en que las condiciones parecen ser favorables la emergencia se mantiene lo bueno por un lado es que el volcanismo en Islandia no es como el conocido en Chile o en otras partes del mundo que es más explosivo con grandes columnas piroclásticas lo bueno esto es de que es una salida digamos pausada el escenario complejo que puede ocurrir es que estas fisuras sigan extendiéndose en su longitud Islandia se enfrenta a las fuerzas de la naturaleza contra una erupción volcánica que corresponde a la quinta casota de la península desde 2021 y que pone a los habitantes de Grindavik en un nuevo estado de alerta e incertidumbre bien y continuamos ahora en Estados Unidos con información política electoral para ser más precisos el expresidente de Estados Unidos Donald Trump logró un triunfo en las primarias republicanas en el estado de Iowa con cerca del 80% de las mesas ya escrutadas el exmandatario obtuvo un 50,8% de los votos seguido por Ron DeSantis con 21% de las preferencias y Nikki Haley con 19,2 puntos una amplia ventaja con la que Trump ratifica su favoritismo de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos en un probable nuevo duelo con el actual presidente Joe Biden esto también es marcado en el contexto en que varios estados también han impedido su participación al menos en la papeleta de las primarias debido al rol que tuvo el exmandatario en el asalto al Capitolio ocurrido ya hace un par de años bien y les contamos también que 16 chilenos fueron premiados por Fundación camiseteados por su labor social y comunitaria y también por su impacto directo en sus barrios y comunidades esta ceremonia se llevó a cabo en el parque Nuestra Señora de Gabriela en la comuna de Puente Alto y fue animada por nuestra compañera de TVN María Luisa Godoy y contó también con la participación del alcalde de la comuna Germán Codina la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro y representantes de este proyecto en esta ocasión la delegación completa se transportó desde el matinal Buenos Días a Todos en Metro un recorrido al que se fueron sumando representantes de la organización los premiados también además del ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz Camiseteados tiene como misión reconocer a través de la opinión pública a personas con iniciativas que merecen ser valoradas por otros miembros de la comunidad 2 de la mañana con 3 minutos de esta forma llegamos al final de esta edición de 24 Noches agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan con nosotros aquí en TVN canal 24 horas y todas sus plataformas que estén muy bien buenas noches hemos presentado 20 gracias por ver el video